Música Terminó la fecha del circuito nacional de surf con un claro dominador su nombre es Guillermo Zat, el nuevo tetracampeón del surf nacional Mi meta era ganar todas, llevo 5 eventos y los 5 los he ganado así que bueno y más contento de haber ganado acá en mi casa en el gringo Llevo 3 veces campeón nacional, ahora voy para el cuarto, para mi cuarto título nacional bueno si es que sale todo bien, me falta una fecha nada más que yo creo que es la isla de Pascua y Bichilemu pero yo creo que con los puntos que ya tengo ya estoy campeón nacional así que estoy demasiado contento El ariqueño había prometido el título en casa El ardilla ahora lucha por la fecha del circuito mundial que se desarrolla en la peligrosa ola del gringo bueno este es un evento super importante para los chilenos y para los ariqueños también ya que le abre la puerta para poder correr el circuito mundial somos dos los que estamos siguiendo el circuito mundial todo el año yo y Manuel Selma bueno este año yo estoy rankeado dentro de los top 100 yo ya estoy compitiendo en los prime así que después de eso ya a los top 35 que es como los top top del mundial esas son como mis expectativas para este año y terminar bien el año y bueno ganar este campeonato que ya lo gané una vez así que esperemos ganarlo este año Camilo Hernández es otro de los riders destacados en el Arica Huntington Pro remató segundo la categoría Open las condiciones se esperaban que estuvieran mejor pero el gringo siempre sorprende con algo se esperaban condiciones bastante más grandes de olas pero se pudo realizar el evento de todas maneras y nada contento de haber estado en la final y haber quedado en segundo lugar El Iquiqueño es un destacado Tube Rider que analiza la complejidad de esta peligrosa ola que deja incluso heridos en el camino estoy tranquilo porque esta ola me acomoda bastante como lo he dicho otras veces y esperar que las condiciones mejoren que haya harta ola, harto oleaje Aparte de Sat, Danilo Cerda otro local se coronó en casa este joven de apenas 15 años promete brillar a nivel profesional Arica hoy por hoy es la gran capital del surf nacional Finalmente Guillermo Satt se quedó con el título del Arica Huntington Pro 2014 título que también pretende revalidar en el Mawen Sons World Star Tour fecha del circuito mundial donde Guillermo ya ganó en el año 2011 desde Arica, Antuel Baeza en las imágenes, Oscar Díaz Canal CDO el canal de todos los deportes presentes en el surf y en las imágenes de San Francisco presentes en el surf y en las imágenes, Oscar Díaz